El diputado local Arturo de Rosas Cuevas inauguró dos obras que beneficiarán a la comunidad estudiantil del municipio de Tecamachalco. Infraestructura que se realizó al 100%, la primera en la primaria Vicente Guerrero. Ciudadanos de Tecamachalco, estimados maestros de la escuela Vicente Guerrero, Bueno, hoy nos congratulamos de estar entregando esta pequeña obra, que fue un compromiso con ustedes desde el inicio del año pasado. Y bueno, pues informarles que, como ustedes saben, acabó siendo una realidad. Empezamos con un pequeño comentario de que querían una rehabilitación de un módulo sanitario que ya estaba muy deteriorado en su estructura sanitaria, inmobiliaria y demás. Entonces yo les propuse que podría apoyarles mejor con uno nuevo y que se lo destinara para una pequeña bodega y así se hizo esta obra. Y bueno, pues decirles que fue con un importe de 843 mil 797 pesos. Todo este presupuesto, obviamente, fue con cargo al presupuesto de nosotros, los diputados, que nos asignó el gobernador interino, Pacheco Pulido. Y obviamente, pues nos da mucho gusto que haya servido para bien. Así como esta obra, vamos a inaugurar también una techumbre en la comunidad de Jalasingo, en el barrio de San Mateo, Tlaispan. Y pues también con el presupuesto al 100%. Compañeros, pues no me resta más que exhortarlos a echarle ganas a terminar esta temporada pandémica que esperemos en Dios que pronto sea ya parte de la historia únicamente y que logremos salir adelante por nuestros propios medios. Y pues a todos los maestros, enhorabuena por esta obra. Y obviamente siempre vamos a estar pendientes de poderles apoyar en la manera de lo posible. A todos ustedes, el sector educativo, como siempre lo he dicho, no es un gasto, es una inversión, es las mejores inversiones que puede hacer un político en el sector educativo. Muchas gracias y enhorabuena, estimados maestros. Pues vamos a cortar el listón para que ya quede debidamente inaugurada esta obra en favor de la Escuela Vicente Guerrero. Gracias, compañeros. Pues en nombre de los niños, de los padres de familia, de la dirección de la escuela, de los maestros, pues agradecemos mucho esta obra que va a ser de mucha utilidad, ya que en nuestra escuela pues cuentan con 753 alumnos, son muchos, entonces vamos a, pues los niños los van a aprovechar muy, muy, muy bien. Y así mismo, pues les pedimos a las autoridades, en este caso a ustedes, pues sigan apoyando a las escuelas. Muchas veces dicen, esta escuela no necesita nada, pero vemos que sí, vemos que sí hay necesidades. Y gracias a los padres de familia, pues la escuela sí tiene una infraestructura favorable, pero aún así, sigue haciendo falta algunas situaciones. Entonces, pues muchas gracias, aparte de toda la población educativa, diputado. Sí, gracias. Claro que sí, maestro. Y agradecerte, diputado, a nombre de los padres de familia, de esta labor, esta labor como diputado local de este distrito, que no dejes de trabajar por la educación, que no dejes de trabajar por que la escuela pública siga a la vanguardia de la educación en Tecamachalco. Somos ya una ciudad grande, una ciudad próspera, que necesita educación. Que así como los servicios de agua potable, los servicios de saneamiento, la seguridad, que tanto nos hace falta, la solución, la fórmula mágica es la educación. La buena educación con los maestros, la buena infraestructura que observamos aquí, es el resultado del trabajo de los buenos maestros y los padres de familia en su conjunto. Y qué bueno que tengas esa visión, Arturo, como diputado local, de apoyar a la educación, y en especial a la educación en Tecamachalco. Muchas gracias, diputado. En ambas instituciones, los padres de familia y directivos agradecieron las gestiones encabezadas por Arturo de Rosas Cuevas. Asimismo, en el caso de la primaria, Octavio Paz recibió un reconocimiento por parte de los directivos y padres de familia por las gestiones que ha emprendido durante su labor legislativa. En entrevista para Radio Teca, el diputado local comentó. Bueno, pues, informarte, amigo, y a la ciudadanía de Tecamachalco que, pues, estamos trabajando. Nosotros, aunque estamos en plena pandemia, pero no paramos de inaugurar obras, de entregar obras. Hoy nos tocó, por ejemplo, entregar este módulo sanitario aquí a la Escuela Vicente Guerrero, que es una escuela que tiene miles de alumnos, tiene los dos turnos, y obviamente estamos haciendo la entrega de este módulo con un importe de 843 mil 797 pesos. Hoy por la tarde vamos a inaugurar un techado en el área de impartición educativa en la Escuela de San Mateo, en el barrio de Jalacingo, con un importe de un millón 911 mil pesos, consistente en la techumbre, la estructura metálica y todo el piso de concreto hidráulico. Y obviamente seguimos trabajando día con día. Nosotros el día 28 va a ser nuestro informe legislativo y obviamente también vamos a entregar, el 18, perdón, vamos a entregar muchos productos a muchos compañeros agricultores del campo, a muchos amas de casa, por ejemplo, vamos a entregar calentadores solares, tinacos, bombas de motor, y vamos a entregar muchas revolvedoras también para los compañeros que trabajan la albañilería, principalmente del barrio de San Mateo. Y decirte que va a ser la entrega, aunque muy cuantiosa, pero vamos a ir citando por partes de 50, de 100 gentes cada hora, cada dos horas, para que no haya mucha aglomeración y de esa manera evitar los contagios en esta pandemia. Y pues a grandes rasgos todas las obras que hemos hecho el día 28 las vamos a estar informando para que nos acompañen todos los ciudadanos a que participen por lo menos de manera virtual al informe legislativo y para que sepan en qué trabaja su diputado. Esto se suma a otras acciones que viene realizando usted en materia del campo. Sí, claro, por supuesto, nosotros ahorita, por ejemplo, el día primero de diciembre va a ser la entrega como de 400 paquetes de maíces nativos, un apoyo que viene de 6 mil pesos por cada productor. Eso es por parte del gobierno del estado y va a ser la entrega aquí en Tecamachalco para todos los productores y además vamos a entregar también algunos tractores agrícolas a diferentes grupos. Vamos a hacer un listado también para todos los que requieren implementos como surcadoras, subsuelos, cosechadoras y todos los implementos que requieren para su campo. Entonces, constantemente estamos gestionando apoyos ante el gobierno del estado y ante fundaciones como Diprocoa, por ejemplo, y otras más. ¿Algo más que quiero comentar? Pues un saludo a todos y invitarlos para el informe que por lo menos de manera virtual sepan y conozcan las acciones de su diputado. A través de sus redes sociales, quiero entender. A través de las redes sociales, exactamente. El día 18, ahí vamos a estar a la una de la tarde dando el informe legislativo correspondiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!